El expresidente de la república, Rafael Correa, ha respondido en su cuenta de X, al presidente de la república en ejercicio, Daniel Novoa, quien se mofó del acento al hablar en inglés de Correa, en una entrevista con el periodista Lenín Artieda, de la cadena Ecoavisa, que se transmitió la mañana de este martes 30 de enero, desde el palacio de Carondelet. El exmandatario tras el suceso emitió un comunicado en una de sus redes sociales, el cual, señalaba lo siguiente. Presidente Novoa, es evidente que usted debe hablar inglés mejor que yo, si usted es gringo y yo un vulgar guayaquileño. Lo que sí le hace falta es mejorar bastante el español. En fin, para tonto no se estudia, ha tuiteado Correa pasado el mediodía. Novoa imitó específicamente a Correa durante una entrevista en inglés con periodistas europeos en la que habla sobre el activista australiano Julian Assange. Explicando por qué su gobierno le dio asilo en la embajada de Ecuador en Londres, el expresidente justificó su decisión diciendo que, uno no le da asilo a un ser humano porque es amable, porque es asqueroso, porque es guapo, porque es gordo, sino porque sus derechos humanos están en riesgo. Correa se encuentra prófugo tras ser declarado culpable, por la Corte Nacional de Justicia, de liderar una banda que cobraba sobornos a constructores de obra pública. Correa fue condenado en última instancia a ocho años de prisión. Correa fue condenado en la instancia a 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 la inst